El método de suavizado por Spline es una técnica no paramétrica y es una extensión de la regresión polinómica. Se consigue al minimizar este término que consta de dos partes, el ajuste por mínimos cuadrados y la penalización por rogosidad. En la izquierda está el error al ajustar por mínimos cuadrados, que es el mismo principio de la regresión lineal, es decir, la suma de los residuales al cuadrado. En la derecha el término de regularización que consta del parámetro lambda y depende del cuadrado de la integral de la segunda derivada de la función. Dicha derivada captará las ondulaciones de la función. Este segundo término aumenta conforme la función tenga más ondulaciones y su efecto sobre el suavizado se controlará con el ya mencionado parámetro lambda. Ahora bien, como se mencionó, el suavizado se controla con el parámetro lambda. No obstante, también se puede controlar mediante los grados de libertad o el parámetro de suavizado de SPAR. El valor óptimo del parámetro de suavizado se calcula con el uso de cross validation. Dicho valor controlará que tanta influencia tiene en ambas partes del término minimizar. O bien, hará un trade-off entre el primer término que busca hacer la función igual a la señal y el segundo término que penalizará la rugosidad de la función resultante. Veamos los splines en práctica con el lenguaje R. Para ello se tienen los datos libres del precio histórico de la Coca-Cola. Veremos los efectos que tiene lambda, los grados de libertad y el parámetro de suavizado sobre la señal resultante. Examinaremos casos como cuando lambda es cero o el parámetro de suavizado de cero, o bien los grados de libertad son dos, que es su mínimo, o bien el parámetro lambda tiende a infinito o el parámetro de suavizado también tiende a infinito, o bien los grados de libertad tienden a n, que es el número de datos. Para suavizar una señal se usa la función smooth spline. Se puede especificar uno de los parámetros, sea lambda, los grados de libertad o el parámetro de suavizado. Por otro lado, también se puede especificar si se desea llevar a cabo cross-validation. El parámetro de suavizado se estima mediante dicho cross-validation. R cuenta con dos tipos, generalized cross-validation, leave one out cross-validation. Al final, exploraremos ambos métodos para estimar el parámetro de suavizado y compararemos los resultados. Ahora en los ejemplos que veremos, utilizaremos la librería QuantMod para la descarga de los datos. En este caso, del precio de la Coca-Cola, desde el inicio del presente año. Aquí llevamos a cabo la descarga de los datos en un daily basis y se remueven algunas columnas que no agregan valor para el análisis que estamos haciendo, como son el volumen y el valor ajustado. Se calcula una media móvil solo para referencia y se tienen aquí los datos. Se tienen los datos de apertura, el precio más bajo, el precio más alto, el precio de cierre y la media móvil. Ahora separaremos la señal de interés, que es el precio de cierre, el cual consta dos partes, que será la fecha, que es el índex, y como tal el precio del cierre, que será la señal de suavizar. Aquí tenemos ya la señal de suavizar en función del tiempo. Y tenemos varios casos en donde analizaremos qué pasa al suavizar esta señal cuando cambiamos lambda, lo hacemos tender a cero, tender a infinito también. Y el mismo análisis para los grados de libertad y el parámetro de suavizado. Ahora aquí podemos interactuar con los valores de lambda, grados de libertad o el valor del parámetro de suavizado de una manera interactiva. En este caso, por ejemplo, lambda, si hacemos que sea cero, tendremos un ajuste cuasi perfecto sobre la señal inicial, en donde este no será un spline de suavizado, más será un interpolador de la señal entre los puntos. Conforme este valor de lambda comienza a aumentar, veremos que aparecen ondulaciones, pero se van suavizando hasta que eventualmente este valor crece bastante, podemos hacerlo bastante grande, que tiende a infinito, y tendremos una línea de tendencia entre el punto inicial y el punto final. En este caso, cuando lambda es muy grande, se tiene que la función f de x que estábamos ajustando, tendrá una línea. Ahora, para los grados de libertad, si hacemos que estos sean dos grados de libertad en este caso, o que tiendan a cero, tendremos el mismo caso de lambda cuando tiende a infinito, es decir, que tendremos un ajuste lineal, una tendencia más una curva de tendencia que un método de suavizado, y conforme vamos aumentando los grados de libertad, aparecerán más ondulaciones que van captando y van ajustando los datos iniciales, hasta que ya podemos llegar a los grados de libertad cuando tienden a n, que n es el número de datos, en donde tendremos el ajuste cuasi perfecto que teníamos cuando lambda era cero. Ahora, el mismo análisis con el parámetro de suavizado, si es cero, tendremos un ajuste cuasi perfecto, y conforme va aumentando, veremos que las ondulaciones desaparecen, tendremos la línea de tendencia que teníamos cuando los grados de libertad eran pocos, tendían a cero, o cuando lambda tendía a infinito. En este caso también cuando el parámetro de suavizado tiende a infinito, tendremos la línea de tendencia. Como vimos, lambda, los grados de libertad, y el parámetro de suavizado se pueden calcular mediante generalized cross-validation o leave one out cross-validation. Llevaremos a cabo la búsqueda del parámetro de suavizado mediante generalized cross-validation y leave one out cross-validation. Antes de llevar a cabo ambos métodos, si realizamos una búsqueda a mano, si fijamos el parámetro de suavizado en cero, obtendremos un interpolador de la señal, y conforme aumenta, veremos una señal cada vez más suave, y finalmente, si es lo suficientemente grande, una línea que une el punto final y el punto inicial. Ahora en la búsqueda con cross-validation, para llevar a cabo leave one out cross-validation, basta especificar el parámetro de cross-validation en la función de R como true, y obtendremos el valor del parámetro de suavizado, el equivalente de lambda, y el equivalente de los grados de libertad. También tendremos información del error, que en este caso es la suma de los residuales al cuadrado. Para llevar a cabo generalized cross-validation, basta especificar false en el parámetro de cv de la función de R, y también obtendremos un output bastante similar, que es el parámetro de suavizado, el equivalente de lambda, y el equivalente de los grados de libertad. También tendremos información del error, que en este caso es la suma de los residuales al cuadrado. Ahora si lo comparamos gráficamente, no veremos mayor diferencia entre ambos métodos. Veremos los resultados de la búsqueda del parámetro de suavizado con ambos métodos. En ambos casos obtuvimos un valor del parámetro de suavizado mayor. Para lambda, en el caso de leave-one-out cross-validation, el valor es seis veces mayor. También los grados de libertad en el primer caso son menores que en el segundo caso. Y leave-one-out cross-validation obtuvo un mayor error, en este caso la suma de los residuales al cuadrado, comparado con el segundo habrá que relaciona entre el parámetro de suavizado, los grados de libertad y lambda. Si los grados de libertad aumentan, sería el equivalente a disminuir sea lambda o el parámetro de suavizado. El mínimo valor que puede tomar los grados de libertad es dos, que sería el equivalente al infinito en el parámetro de suavizado, o lambda, y n, que sería el número máximo que puede tomar los grados de libertad que corresponde al número de puntos de la señal, es el equivalente a cero en ambos parámetros. Todos estos parámetros pueden tomar valores en los reales. Como vimos, los grados de libertad pueden ser enteros, o bien pueden ser un número continuo. En general, los grados de libertad son inmensamente proporcional al parámetro de suavizado o al parámetro de lambda. A modo de conclusión, si lambda es cero, el parámetro de suavizado es cero, o los grados de libertad son n, se obtendrá un interpolador de la señal. Si lambda tiene infinito, el parámetro de suavizado tiene infinito, o los grados de libertad son dos, la función será lineal, uniendo el punto inicial y el punto final de la señal. El parámetro de suavizado se puede obtener mediante cross-validation, y también permite obtener el equivalente de lambda y los grados de libertad. Esta técnica no requiere la selección de kernels o nocts, ya que únicamente requiere la elección de lambda, o bien el parámetro de suavizado, o los grados de libertad. En el lenguaje R se puede especificar cualquiera de los parámetros mencionados.